¡Ey yo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mi gente? Se está bien así que es la casa Perro aquí, dándole todo el corte, todo el Colito, el flow, hermano Como siempre, como siempre, como siempre Hemos vuelto Otro video, reacción más, hermano Joder, que vengo motivado Y viejo, ¿eh? ¡Ya! Como siempre, hermano Como siempre, como siempre, como siempre Partir agradeciendo los comentarios Los likes, los suscriptores, hermano La gente que comparte los videos ¡Vagan! ¡Denle corte! ¡Denle color, hermano! ¡Ya! ¡Eso! No olviden suscribirse al canal, mi gente Aquí abajo, César Music, ahí ¡Pa, pa, van! Activan la campanita Y le dan todo el color del mundo ¡Todo el color del mundo! ¡Shorto! ¡Ya! ¡Eso! Suscríbanse al canal, maldita sea Suscríbanse, suscríbanse ¡Ya! En Instagram, mi gente Igual me pueden seguir Como César Music Le dan Pa' allá, así Todo el color del mundo César Music Ahí en Instagram Ahí siempre publico ¡Weah! ¡Weah de imbécil! Pero publico ¡Weah! ¿Ya? Así que si quieren seguirme En Instagram, hermano Van, me dejan un mensaje Yo contesto, hermano Siempre contesto Pero de repente Me mandan tanta hueá Que se me olvida, hermano Y ustedes saben Pues yo soy mi hueona Así que no se me va a quitar ¡Ya! ¡Eso! A ver, no sé si se escucha, weah Parece que sí Parece que no ¡Aló! ¡Ya! Sí, ahí sí ¡Ya! Nos vamos con la reacción Porque ya Nos vamos demorando mucho Así que Vamos a ver esto, hermano Que me lo mandó un brother Me parece que el brother Igual es del norte Se llama Promocional 50 años de Hip Hop General 2023, hermano Esto es La tercera región Ahí sí Para que le den el corte ahí Y le den toda la motivación Del mundo ¡Tenés su corte, bendita sea! ¡Eso! A ver, a ver, a ver Colectivo Runayay Runayay parece que Hip Hop y educación Buena, hermano Conmemorando medios Siglos de activismo A ver, aaaay Aquí igual sale el nombre, hermano Ya de nuevo ¡Eso! Conmemorando medios Siglos de activismo Instinto Y prolongándose A todo nuevo organismo Por las ramas fundamentales Que difunde uno mismo Hace dos Es el protagonismo La invitación Vamos a ver Parece que yo Me estoy pelando aquí ¿Eh? Esta noche debo, hermano Veamos la hueá En noche debo ¿Qué dice? An-an-an-fis O anis Anis parece A-n-i-s Anis parece Bueno, si no me corrigen Por mano Que yo soy más buena Soy más alfabeto Grafitero, DJ, breaker, raperos Y homies El free El sani Y ese En el beat Imposible Sin vices Si alguien frena Esta frenes Si no existe Llevamos bombos Clape en la raíz Activando todas las áreas Entregando esas marices Para que Generacionalmente Que se masifique Y no se pierda el mundo Oye, las minas Yo he encontrado Que las minas Le están dando el corte En esto del rap, hermano Han salido Haltas minas raperas Bueno, siempre han habido Minas raperas Pero Pero por lo general Eran más Más locos Que minas Pero han salido Haltas minas raperas, hermano Y color a la muralla Aerosol de luna azul Compartiendo el callejón Todo el ritmo De humo y tema Un DJ pincha la mezcla Rap y sus escritos Siempre se manifiesta Esto es ¿Qué? Espérate, espérate, espérate Mezcla Rap y sus escritos Siempre se manifiesta Así que vamos pa' arriba Así que vamos pa' la plaza Amor Amor Madhu Retomemos los espacios Y veamos qué es lo que pasa Cuando rayemos la calle Con mensajes de amor Te va a quedar contento el corazón ¡Esto, hermano! Uy, está loquita Tiene el veo flow, hermano Cuida la infancia Es primordial Para que es que estamos vivos Y nos vamos a crecer Y cuidar Por eso ¡Woo! Y avísame Que venimos más fuerte Con Flo Y hoy estamos de fiesta Que se escuche el sonido Estamos celebrando Al hip hop ¡Eso! Bienvenidos a todos Siempre está Las puertas abiertas Las puertas abiertas ¡Ay, cuántas escuelas a mí Me han acogido Para nutrir mi sentido Y esparcir lo aprendido Vosque de chañar nativo ¡Eso! Es una chai Colectivo Hip hop subversivo Ya se celebran 50 años De hip hop Ya sabes Ya cultura Le dedico mi pasión Eso se fusionó ¡Dale tu corte, perro! Para invitar al pueblo De un hermoso show Se concretará Todo el mes de agosto Con graffiti Oye, si hermano Esa pa' me había olvidado decir Este año, hermano Este año, 2023 Se cumplen los 50 años Del hip hop, hermano Así que Toda la fuerza Para los cabros Que hacen hip hop, hermano Para los cabros Que son de Serena Los que son del sur, hermano Los que son del norte Que el norte Siempre le ha dado El corte, hermano Y nada, hermano En este mes de agosto Que ya se está yendo Agosto, hermano Cuando estoy grabando Este video Se está yendo Agosto, hermano Porque capaz que lo suba En septiembre A la weá ¿Cómo así me ha weado? Lo voy a subir En septiembre, hermano Pero en agosto Del 2023, hermano Se celebran Los 50 años del rap Y los 50 años Del hip hop Así que denle En su corte, cabro Y sigan adelante Para que sean Muchos años más Hermano Los monstruos Sean bienvenidos A esta hermosa cultura Que tiene los brazos abiertos No te quede duda Esta cultura Que nos une Con escritura y graffiti Vivo y en los pisos Poniéndole el brillo A la city Un tag en los muros Que diga Kick up through a love Y el DJ en los platos Aprovechando de su don Raperos y raperas De raíz A grandes tallos Se juntaron Como clica Celebra 50 años Somos del norte Y el rap Significa unión Nacido en el bar Rappero Ubicado en el Bronx Medios, vieños, cinco décadas Celebrate el movimiento Defienta nuestra cultura Real conocimiento Dejo claro Que el mensaje No es moda Ni pasatiempo Hermano Tento el micro Se juntan los elementos El rap se toma Agosto 26 Quiero ver a todos Levantar la mano al viento Generalza se presenten Los raperos del desierto La combi saludando Lo que de verdad es cierto Cultura que se respeta Raperos de Chani Están cambiando letras Unión de poblaciones 26 de agosto Quedan las invitaciones Pa disfrutar de buen... Aquí hay otro nombre Tato Man Buena hermano Buenas canciones De los 70 Se mantiene pie En 50 años Se celebran bien Libertad Depresión Raizada en Nueva York Se juntaron todos En una misma voz La misma pasión H2 dijo Y avísame Que venimos Este loco tiene el mejor flow Hermano Que se escuche el sonido Estamos celebrando al hip hop Bienvenidos a todos Y apuesta a las puertas abiertas Las puertas abiertas Ay cuantas escuelas a mi Me han acogido Para nutrir mi sentido Y esparcir lo aprendido El bosque de chañar nativo Es Runa Chai Colectivo Sin hop subversivo 50 años se celebran Allí está nuestro puerto Y es momento de disfrutar A ver que dice aquí Vi 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 Ubicuo 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 Oh el güey del alfabeto hermano Es Ubicuo Parece Sí Parece que sí Ubicuo Ya bueno Si no es así Me corrigimos Déjenlo en los comentarios Hermano Ambiente y gato Con bailes y pinturas Batallas de Freeza Y MC Me suma Te disfruta La cultura Echa en el barrio No digan no a bizarro Lo estamos esperando Difunda del mensaje Que no quiero propagando Conozca la movida Que le da vida a mi vida Compartamos ese día Con amigos y familia Y serán bien Bienvenidos Bienvenidas a la fiesta Desde el norte Yañado Ah ya Este es bohemio Sí Tiene una cara de bohemio hermano Tiene cara de bohemio A compartir de la cultura nuestra Aquella que nos dio la voz Cuando el abuso estaba cerca Desde aquel año 19, 7, 3 En esa histórica fiesta Donde brilló Kuljer Nadie pensó Ni se imaginó Lo que estaba por florecer La poderosa herramienta Simple eterna en USA Completamente conectando Con mi gente Es el momento Que retumbe el parlante Ese kate Oh quien llama No estoy Fueron 10 años Y también 20 Ahora son 50 Yes Eso me gusta hermano De estos promocionales De repente Que se juntan varios cabros Y hacen un Hacen un promocional Que Que cada uno cuenta Como su historia hermano Ese Eso es lo más rescatable De estos videos así Que todos los Que todos los cabros Todos los raperos Cuentan su historia hermano Mejores la meta Somos la fuente de la inspiración Seguimos vivo derramando cultura Y este Psycho Son cuatro elementos Que conforman Este movimiento Hip hop Debo mirar Distinta enseñanza Que cultivan Dejando rastros Que no dejan de crecer Y sigo siendo fiel Esto que me llana De placer Y creo ver que Mi latido Igual tiene su flow hermano Igual tiene su flow El loquito este Magia que jamás Deja de florecer Yeah 50 años de kick hop Runa chai Chañará En el 2023 ¿Cómo? ¿Cómo? Es hermano Yeah Vagar hermano Vagar Eso fue 50 años De hip hop Hermano General 2023 Vayan a darle El corte ahí Todo el colin Y todo el flow Hermano Apoyen a los cabros Y déjenle Su like Es hermano Oh Vagar hermano Me gusta Me gustan Estos videos así Porque De partida Salen logos Que nunca en la perra Vida Y vi y visto Y después Empezáis como A buscar su música Y toda la guap Pero Lo que más Rescato Es que En todos estos videos Los locos Como que Como que Cantan Lo que ellos Han vivido En toda la guap Del rap Hermano Así que eso Viva el rap Hermano Viva el hip hop Chileno Hermano Y eso 50 años De hip hop Chileno Hermano Yañará el 2023 Vayan a darle El corte allá Todo el colin Y todo el flow Van Se suscriben Al canal Hermano Activan la campanita Hermano Les dejan su like A los cabros Y apoyen Mi gente Esa es la idea Si no es para que Se caen de la risa De las weas Que yo hablo Es para que Vayan a apoyar A los cabros Ahí Y le den su corte Ya Eso No olvides suscribirse Al canal Mi gente Cesa Music Aquí abajo Cesa Music Van Se suscriben Activan la campanita Hermano Le dan todo el color Del mundo Y me apoyan Pues ya Para seguir subiendo Videos Eso En Youtube Hermano Suscribanse al canal En Instagram Mi gente Si me quieren seguir En Instagram Ahí Cesa Music Igual aquí abajo Va a estar hermano Cesa Music Con X Al final Van Si quieren Me siguen Y ahí Conversamos Pues mi gente Me mandan un mensaje Yo les contesto El día del loli Pero les contesto Porque no tengo Mucho tiempo De repente Pero contesto Igual Yo contesto Todos los mensajes Ya Eso Que más En todo caso Están todas las redes sociales Aquí abajo En la descripción De todos los videos Están todas las redes sociales Así que Vayan nomás Y se suscriben Y me siguen En todas las redes sociales Y le damos el color Ya Eso Te lo dijo Cesa Music En la casa Perro Una vez más Será hasta la próxima Maldita sea Chau Maldita sea Maldita sea